Porque somos hermanos, hijos divinos, a eso venimos a cantar y a lanzar. Porque somos hermanos, hijos divinos, a eso venimos a cantar y a lanzar. Que pediré para el mundo, que no venga la quema, que no haya decisión. Que pediré para el mundo, que no haya decisión. Que pediré para el mundo, que no venga la quema, que no haya decisión. Que pediré para el mundo, que no venga la quema, que no haya decisión. ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. Gracias.